¿Cuánta gente? Sí, tenemos unos cuantos ahora, sí. Se han incorporado unas cuantas chicas más, muy lindas, todos están muy entusiasmadas, están a full, con las chacaderas y zambas, listas para el ruedo ya. Pero perfecto, y la verdad que cada vez está mejor el coro, están más afianzadas, es una forma de divertirse. Son muy cumplidoras con los horarios, con los tiempos, con los días, aunque llueva, acá estamos. Vienen igual, hoy hace frío y... Vienen igual, sí, 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 no hay problema. Bueno, ¿y cómo se portan? Muy bien, igual tenemos nuestro tiempito de recreo, de merienda, de todo, para que no se quejen, como los niñitos de jardín. Ah, muy bien, hay recreo. Hay recreo, para tomar el contadito. Y contame, cuando por ahí vos le decís, bueno, vamos a cantar tal cosa, vamos a preparar. Sí, 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 porque todos opinamos, todos tienen derecho a decir si les gusta o no les gusta, si hay una corrección o algo, todos tienen derecho. Sí, sí. Ah, mirá, es un grupo que... Después sí hay que gritar un poquito, bueno, se grita también. ¿Se grita mucho? Sí, no, 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 son muy obedientes. Bueno, contanos los días que están. Los martes a las, bueno, seis y media hora de la tarde, adelantamos un poquito porque hace frío, para las señoras, el tango también viene un poquito más adelantado, y de seis y media a ocho, y bueno, no hay problema con la entrada ni con la salida, si nos tenemos que quedar más, nos quedamos y hay que esperar a alguien porque no llegó, se espera, no hay problema en ese sentido. ¿Y todavía puede venir? Sí, sí, todo el año, sí, está abierto todo el año. Está abierto todo el año. Sí, 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 todo el año, así que si se quiere incorporar... ¿Se quiere cantar, tanto mujer como varón? Sí, varón, bueno, estamos buscando... ¿Hace falta varones, no? Teníamos muy poquitos y se retiraron, así que estamos esperando alguna voz varonil para incorporarse al coro. Muy bien, que hace falta. Sí, hace falta. Y todas las que se quieren incorporar, sea hombre o mujer, está a tiempo porque está abierto todo el año. Bueno, importante para pasarla bien. Nosotros las pasamos bárbaro. La verdad que más que aprender o enseñar es un momento de relaj que tenemos todas. Estamos esperando el día para llegar porque las pasan bárbaro. Y a veces me pote el fuego de palabras de primavera. Quizás reina tanto dentro como la chupupia por fuera. La noche canta el convierno, son patarros en estrella. Pero cuando canta el pueblo, no se caniza ni pena. Yo nunca vio a la ronza con su color de quimera. La vio porque ella tiene la sangre de lo que sueña. Porque es una congloreza en las manos del que la siembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!